¡Suscríbete! 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 Que eso a mí me pasaría Que yo me enamoraría Y que por ti daría la vida Mientras hablabas te miraba Con tus brazos tu mirada Y cuando tú me susurrabas Y yo sé bien Que sientes lo mismo como yo Porque lo siento Perdóname Si te causo alguna erigida No aguanto más Quiero que seas mía Déjame ser el dueño de su vida Ay déjame ser el dueño Tu dueño Déjame ser el dueño de su vida Quiero ser el abrigo Que te quite el frío Déjame ser el dueño de su vida Ay déjame ser el aire Que tú respiras Déjame ser el dueño de su vida Ay que te daré la llave De mi corazón Qué lindo Qué lindo Wilfried Díaz Wilfried Díaz Te dije que esto sigue y sigue Y yo sé bien Que sientes lo mismo como yo Porque lo siento Para eso en tus ojos Ay perdóname Perdóname Si te causo alguna herida No aguanto más Quiero que seas mía Déjame ser el dueño de su vida Déjame estar contigo Porque sin ti no vivo Déjame ser el dueño de su vida Yo quiero ser el dueño de su vida Yo quiero ser el dueño de su vida Déjame 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 ser el dueño de su vida Yo por ti me muero Nunca te vayas, quédate conmigo Que sin ti la vida no tiene sentido Sabes mami, eres mi amor sincero Que cada día que pasa Yo por ti me muero Oye princesa Y yo por ti me muero Y yo por ti me muero Ay Nielo, que la comience papá Y ti, y la Ronnie Que esto es banda única Con más mango De rico es rico